Bien, buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañan en esta convocatoria del curso Antropología del Trabajo que hace parte del pensum de la carrera de la licenciatura en Antropología en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Mi nombre es Mario Sosa, soy profesor del curso Antropología del Trabajo en el que trabajamos conjuntamente con la colega Olga Pérez. Nos hemos convocado a esta conferencia sobre un tema nodal, las condiciones laborales de las mujeres en el capitalismo, México y Centroamérica a cargo de Elizabeth Mujica Trinidad. Antes de ello, quisiera reiterar algo que hemos venido planteando en estas actividades públicas y es nuestro compromiso, solidaridad y participación en esta lucha de resistencia que como universitarios y universitarias estamos librando en contra de este intento de fraude electoral en nuestra universidad que pretende imponernos a un a un rector que como ha sido denunciado ampliamente es cuestionado y cuestionable por sus vínculos con las mafias que han venido apropiándose de los espacios de gobierno de nuestra de nuestra universidad, de la universidad pública, de la universidad que pertenece y que sostiene fundamentalmente el pueblo guatemalteco. No quería dejar de mencionar esto y de, por supuesto, alentar a que todos nos involucremos en esta lucha tan necesaria, tan fundamental para legarle a nuestro pueblo, para legarle a nuestros hijos una universidad científica, una universidad humanista, una universidad pública en donde puedan ejercer su derecho a la educación superior. Bien, refiriéndonos entonces a la conferencia que nos convoca, su importancia está en el hecho que refiere a la problemática fundamental que enfrenta a la clase trabajadora y en especial a las mujeres trabajadoras. Es indudable que más del 50% de nuestra clase constituida por mujeres padece una sobreexplotación devenida de la combinación de dos tipos de relaciones históricamente gestadas y que no pueden entenderse sin su íntimo de relación. Me refiero a las relaciones que impone el régimen patriarcal y el régimen capitalista. Esa sobreexplotación está dada en el trabajo reproductivo que realizan principal y mayoritariamente las mujeres en la casa, el cual no se encuentra valorado ni cultural ni salarialmente. En ese sentido, Silvia Federici nos recuerda que el trabajo reproductivo es un momento de la producción capitalista, específicamente ese momento en donde la fuerza de trabajo reproduce sus condiciones para poder volver a la fábrica, a la maquila, a la finca, al comercio, al banco, para que el capitalista pueda seguirle explotando a él o ella, junto con su familia, que en conjunto juegan ese papel. Esto, como sabemos, se vuelve más intenso cuando hablamos de familias en las cuales, por ejemplo, tanto el hombre como la mujer salen a trabajar por un salario o por conseguir lo necesario para subsistir. Y de vuelta a casa es la mujer la que cumple la función de trabajar en las labores reproductivas. Estas y otras problemáticas son las que hemos venido tratando en el curso Antropología del Trabajo, y esa búsqueda es la que nos ha motivado a invitar a Elizabeth Mujica Trinidad a compartirnos su experiencia y perspectiva sobre las condiciones laborales de las mujeres en el capitalismo, a quien, por supuesto, agradecemos profundamente haber aceptado y con quien invitamos a intercambiar a partir de sus comentarios y preguntas que estaremos recuperando y trasladando oportunamente para que ella pueda reaccionar al respecto. Sin más, dejo en el uso de la palabra a la colega Olga Pérez para que presente de manera específica la conferencia y, por supuesto, a nuestra conferencista, a quien agradecemos, reitero, el honor de compartir con ella en este momento. Bienvenidos. Muchas gracias, Mario. Gracias, Andrea. Gracias, compañeras, compañeros. Muy bienvenida, Elizabeth. Para nosotros realmente es un gusto y muy significativo que nos acompañes el día de hoy. Me sumo también a las palabras con relación a la situación que vive la Universidad de San Carlos de Guatemala, que ya nos expresaba Mario, y que Elizabeth está muy bien enterada por las noticias, digamos, que han circulado con relación a esta lucha que tenemos y que nos encontramos como Escuela de Historia comprometidas y comprometidos a seguir adelante y estamos en asamblea permanente. Al darle la bienvenida a Elizabeth, también queremos decirles que en el curso de Antropología del Trabajo estamos conscientes que entender la condición laboral de las mujeres implica también entender la condición del capitalismo, la producción y la explotación, la situación de clases, pero también esas múltiples dinámicas de las opresiones sociales que facilitan la reproducción de las fuerzas laborales y que de alguna manera están imbuidas en una cultura de la negación, una cultura sexualizada y una cultura que no solo nos extrae, digamos, el valor de nuestro trabajo, sino que también nos pone en una condición de completa indefección y de completo marginamiento. En este sentido, precisamente por el enfoque que nuestro curso ha tenido, es que tenemos hoy con nosotras y nosotros a Elizabeth Mojica, una luchadora mexicana. Milita en la joven guardia del Partido Comunista de México, marxista-leninista desde los 17 años. Un partido que ha aportado a la lucha teórica y práctica sobre las condiciones actuales de la lucha de clases en México, pero también con una conciencia de la necesidad de ese trabajo internacional. Y por ello, Elizabeth no dudó en estar con nosotras y nosotros para poder estar en este espacio de formación. En los últimos años, Elizabeth ha fungido en la responsabilidad de presidenta nacional del partido. Es miembro del Comité Preparatorio Internacional del Encuentro de Mujeres de América Latina y el Caribe y ha compartido reflexiones sobre la situación de las mujeres mexicanas en los talleres Mujer y Trabajo, en las ediciones que hasta ahora se han realizado en República Dominicana en el 2015 y en Ecuador 2018. Participó como ponente en el seminario Experiencias de Procesos de Paz en América Latina y su incidencia en las mujeres organizado por la Central Unitaria de Trabajadores realizado en Colombia en 2017. Y actualmente Elizabeth es responsable de la capacitación sindical de trabajadoras del hogar a nivel nacional. Tiene estudios de licenciatura en lenguas y, así como el partido al cual ella pertenece, nos refiere trabajo, organización y lucha, pues nosotros también, estudio y lucha, son una unidad indisoluble que tenemos que llevar adelante. Poder reconocer que la realidad va a ser siempre nuestra guía y ese compromiso de la universidad pública y, por supuesto, también la vinculación con los movimientos y luchas sociales. Así que, Elizabeth, un gusto y un honor que estés con nosotras y nosotros y te dejamos en el uso de la palabra. Escucharíamos los aportes de Elizabeth y, posteriormente, entraríamos en un diálogo y discusión con las preguntas o comentarios que puedan surgir de quienes estén participando en este Zoom o en las páginas de Facebook de la Escuela de Historia y la Coordinación de la Licenciatura en Antropología. Así que, bienvenida y te escuchamos. Muy buenas tardes con todas y con todos. A nombre del Partido Comunista de México Marxista-Leninista, agradecemos este espacio que nos brinda el curso de Antropología del Trabajo de la Licenciatura en Antropología e Historia de la Universidad de San Carlos, también a la Catedral Carlos Marx de Guatemala por este espacio. Para nosotros es un honor conversar este tema tan relevante con la comunidad de la única universidad pública de Guatemala. Aprovechamos este espacio para felicitarles por el Día del Estudiante que se celebró hace dos días en Guatemala, ayer en México. Y como diría Carlos Marx, necesitamos otra educación para otra sociedad y otra sociedad para otra educación. Ustedes juegan un papel determinante en la democratización de la Universidad de San Carlos. Caminamos con ustedes en la lucha continental para construir la educación que la juventud queremos. Esa que reconocen la organización estudiantil de base, un espacio permanente para la toma de decisiones más sentidas y no solo un espacio consultivo coyuntural. Deseamos que logren con sus esfuerzos abrir la universidad a los hijos del pueblo, que ganen el aumento al presupuesto para crecer la matrícula, para la construcción de más universidades públicas, para que sea un hecho y no palabras los servicios asistenciales como comedores, dormitorios, hospitales universitarios en cada centro de estudio, en cada universidad. Fundamentalmente para que logren terminar sus carreras y no vean limitado sus sueños a falta de posibilidades económicas, porque los planes y programas de estudio, así como la academia, les sirvan al pueblo y al proletariado en la solución de sus demandas. De tal manera que las y los egresados se titulen y accedan a fuentes de empleo que beneficien a la sociedad, que resuelvan los grandes problemas sociales, producto del capitalismo. No para que los empresarios se sirvan de la educación, de la infraestructura, de la cátedra, privatizándoles y sacándoles provecho mediante la explotación docente y de la mano de obra calificada que egresa de las universidades públicas. Tanto en el servicio social como en las prácticas profesionales y en el famoso primer empleo. No son en muchas causas. Una de ellas es la emancipación de clase, de nuestra clase, la clase proletaria. Lo que ha tenido lugar en México y en Centroamérica es la reconstrucción capitalista bajo el cumplimiento de la ley de la acumulación capitalista anunciada por Carlos Marx. Es decir, entre comillas, abro cita, la acumulación de la riqueza en un polo es al mismo tiempo la acumulación de la miseria, el tormento del trabajo, la esclavitud y la degradación en el polo opuesto, donde se encuentra la clase que produce su propio producto como capital. Con ello, se han profundizado los antagonismos inherentes al modo de producción capitalista en México, en todo el mundo, pero particularmente comenzaré señalando la situación en mi país. A tres años de la pandemia, podemos decir que hay una nueva crisis económica capitalista y que esta está pesando sobre las espaldas de las trabajadoras. Con mucha fuerza. Laboramos más horas e increíblemente nos alcanza para menos. En México, más de 1.5 millones de trabajadoras formales fueron despedidas y aún no han sido reinstaladas en su fuente de trabajo. Los patrones sanguinarios intensificaron la jornada de trabajo con la mano de obra con la que ya contaban en los centros de trabajo. El número de mujeres que laboraban de 35 a 48 horas a la semana incrementó a 1.5 millones en comparación con el año 2020. Las asalariadas que laboraban más de 48 horas semanales aumentaron a casi un millón, más que el último trimestre del 2020. Si bien hubo menos despidos, también hubo menos contrataciones formales. En el periodo del 2010 al 2016, se produjo un aumento de las y los asalariados en Centroamérica que trabajan más de 48 horas a la semana. En el caso de las mujeres, estas proporciones fueron de 18.4% a 19.1% entre el 2016 y apenas fue a la baja hacia el 18% en el 2018, es decir, previo a la contingencia sanitaria por el tema del COVID-19. Aumentó la jornada de trabajo para algunos y se esperaría que esas personas asalariadas recibieran mayores ingresos económicos, pero no fue así. En 2021, únicamente ocho estados de México cumplieron con su meta de generación de empleo formal. Es relevante compartir con ustedes que las tres entidades con mejor desempeño fueron las que se ubican en la franja fronteriza sur y norte, en los estados de Quintana Roo, Baja California y Tabasco. No tenemos estudios institucionales que demuestren en qué medida la migración centroamericana ha ayudado a estos objetivos de generaciones de empleo. Para los empresarios que soportan al gobierno de nuestro país, es prioridad activar el turismo, propagandizar la estética de la belleza turística y no la estética proletaria de la hermana o del hermano migrante. Las tres ciudades con desempeño más bajo en México fueron las de mayor concentración de la pobreza, Veracruz, Oaxaca y Michoacán, que se ubican un poco también hacia la franja sur. En el análisis del capital financiero como el que hace el Instituto Centroamericano de los Estudios Fiscales, figura la pobreza como factor determinante para migrar y enrolarse en cualquier trabajo asalariado en México, aunque este sea en las peores condiciones humanas. Una de las características constantes en su análisis sobre la crisis económica del capitalismo tan marcada y tan profunda que hubo en el periodo del 2008 al 2009, fue que aumentó el desempleo y que desafortunadamente esta no era la medida comparable que resultara plena para solventar un despunte de la economía en los países y superar la situación de la precariedad laboral. Honduras tuvo una tasa de desempleo del 3.3% y Estados Unidos del 9.3%. Entonces decían, no hay comparación con la necesidad de la migración. ¿A qué van los migrantes a Estados Unidos si no hay trabajo? ¿Están en pobreza los migrantes centroamericanos y mexicanos? ¿Por qué van hacia Estados Unidos si ahí no hay trabajo? En cuanto a Estados Unidos, bajó la tasa de desempleo al 4%, pero subió en Honduras al 8.2%. Y aquí fue muy crítico porque representaron el 9.8% de desempleo las mujeres hondureñas, que para nosotros como México es una parte muy importante de las mujeres que migran de Centroamérica hacia México. Crear nuevas fuentes de empleo, no rezarse la pobreza en nuestro país, mucho menos en Centroamérica. Aún cuando la tasa de participación global femenina en empleos era alta, en este periodo me refiero al de la crisis económica del 2008, en El Salvador con el 45%, en Guatemala con el 41% y en Honduras con el 45%, es decir, era más alta la cifra de empleo para las mujeres a un 40%, muchísimo más alta que lo que pasaba en México, la población seguía migrando, la población centroamericana, las mujeres seguían migrando hacia México. Entonces, toda vez que los ingresos son precarios, el perfil de la población de El Salvador, de Guatemala y de Honduras, según la CEPAL, muestra que en sus estadísticas la población se encuentra en el límite de la línea de pobreza en todos los países, que es muy alta y es muy marginal y que esa es la condición por la cual el hermanamiento entre los países centroamericanos con la necesidad de ir hacia Estados Unidos pasa por quedarse un tiempo en México a trabajar. En sus análisis que omiten, omiten que es a consecuencia de la lucha de clases que el proletariado esté destinado bajo el capitalismo a la miseria, aún cuando es el productor de la riqueza, que la burguesía compra muy barata la mano de obra, tanto la mano de obra raza, la mano de obra bruta, es decir, en masa, tanto como la calificada, es decir, los estudiantes egresados de los técnicos, los técnicos politécnicos, los universitarios, porque no tienen fondos, no tiene fondo su bolsillo de los burgueses, porque la deuda externa de los oligarcas, no de los trabajadores, la pagan los trabajadores mediante la precarización de sus condiciones de vida y de trabajo y que fundamentalmente la burguesía, para no padecer entre la crisis y la pérdida del valor de su tasa de acumulación de ganancia, necesita la migración con fines laborales para perpetuar la esclavitud asalariada. En México, estamos llegando a niveles históricos del encarecimiento de la vida. El aumento salarial no fue para todas las trabajadoras y nunca lo ha sido. Las que lo tuvieron no se corresponde con los índices elevados de inflación. La canasta básica pasó de básica a recomendable. Cada día hay más recomendaciones de las instituciones gubernamentales, más subsidio a las empresas e increíblemente a las trabajadoras nos alcanza para menos, aunque trabajemos más horas o con mayor intensidad en el mismo tiempo por el que firmamos un contrato o en el mismo tiempo por el que decidimos emplearnos para un patrón. Solo el 40% de las trabajadoras mexicanas está asalariada en la formalidad en comparación con el 44% que figuraba antes del COVID-19, una cifra muy peor por debajo del promedio visto en América Latina y el Caribe según la Organización Internacional del Trabajo. Esta crisis también se expresa en que estamos dando un paso atrás como mujeres trabajadoras y es de manera forzada en las victorias que hemos conquistado en pro de nuestra emancipación económica. Por años hemos luchado por insertarnos en la producción social, es decir, no basta para nosotras ingresar a la universidad, egresar de la universidad, titularnos, sino además insertarnos en la producción social. Por dejar de depender económicamente de nuestra pareja, de nuestra familia, para que nuestros ingresos no sean considerados como complementarios de la familia o del esposo, porque no sea una contradicción con nuestro desarrollo profesional y nuestra participación política, el derecho a la maternidad. Sin embargo, en el año 2019 ya estamos hablando en los marcos de esta situación de la pandemia del COVID-19, el gobierno de la autodeterminada autodenominada cuarta transformación y de la legislatura de la paridad de género, canceló el subsidio del Estado hacia las guarderías del Instituto Mexicano del Servicio Social, a cambio destinó una beca, un fondo de 800 pesos al mes para cada trabajadora, pues le fue irrelevante si esta trabajadora tenía un hijo o más, es decir, con 800 pesos al mes le era suficiente para resolver los problemas de manutención y cuidado de sus infantes. Este panorama de por sí ya era muy complejo con otros gobiernos, pero ¿qué pasa? Que tanto el cierre de las escuelas como la educación híbrida como los despidos forzaron a que las mujeres trabajadoras regresaran a sus domicilios y postergaran su vuelta a la escuela y al mercado laboral. Hasta febrero de este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el caso de México emitió un dictamen que recupera muy poco de las obligaciones que tenía el Seguro Social y el Estado para con la madre trabajadora, es decir, procurar los cuidados, la educación, la salud mental y física de los infantes y lo que pasó aquí es que se le dio prioridad a la admisión de grupos de mujeres, no nada más a las trabajadoras para el acceso a las guarderías, en un primer momento pues a todas las mujeres jóvenes que son madres y que no pueden terminar sus estudios a razón de que no tienen quien les cuide a las infancias, entonces son prioridad para este gobierno que se les pueda dar la atención del servicio de la guardería, en segundo momento a las madres trabajadoras que son solteras y que tampoco tienen quien les cuide a las infancias y a las mujeres que estudian y trabajan, entonces a pesar de que esto se logra hasta febrero de este año pasaron ya un año de pandemia en el que las condiciones de las trabajadoras, de todas las trabajadoras se vio precarizada por esta decisión gubernamental, hay un debate importante en el movimiento de mujeres que no está lejos de la condición de clase y tampoco está lejos de las aspiraciones y necesidades de la mujer trabajadora y es la condición de decidir sobre nuestro cuerpo, de decidir sobre nuestras vidas, es decir, del derecho a la planificación familiar, pero pueden decidir las trabajadoras, pueden acceder al servicio médico integral las trabajadoras, como sociedad cuidamos la maternidad y a la trabajadora que decide enrolarse en esta condición social, en nuestro caso no pasa eso, la afiliación de la seguridad social de las trabajadoras en nuestro país va a la baja, sea por el fallecimiento o por el despido, el registro que tiene el seguro social en nuestro país de diciembre de 2021 a la fecha reporta una reducción de 110.526 mujeres del derecho a la salud integral, nosotros como México somos la segunda peor cifra en América en cuanto a la muerte por embarazos tanto por COVID como por las situaciones en las cuales las mujeres recibimos el servicio médico. Entre las entidades con mayor mortalidad materna en el 2021 destaca Chiapas que es el destino para laborar de las mujeres trabajadoras centroamericanas, la ciudad fronteriza del sur de México, además del COVID-19 las enfermedades más recurrentes por las cuales fallecen las mujeres trabajadoras son los edemas, los trastornos hipertensivos, las hemorragias obstétricas, estas enfermedades son muy marcadas entre la mujer trabajadora, entonces no podemos decir que la mayoría de muertes maternas son a condición del COVID-19, sino son a condición de cómo el sistema capitalista concibe la salud y el derecho a la salud para las mujeres trabajadoras, cuáles son las condiciones que no están controladas durante el embarazo debido a la escasa disponibilidad de asistencia sanitaria. Desde el 2015, también como México, somos de las tasas más altas de los embarazos adolescentes. Alrededor de 73 de cada mil partos corresponden a mujeres entre 15 y 19 años, es decir, desde menores de edad hasta una edad muy temprana. Las últimas estimaciones del Ejecutivo en nuestro país indican que entre el 2020 y el 2021, el total de embarazos adolescentes sumaron 191 mil, cerca de 22 mil más de los que esperaban, lo que supone un aumento del 12% respecto al 2019, es decir, en la pandemia estas cifras se vieron más marcadas. El 10% de los embarazos en nuestro país son a causa de violación sexual. Las niñas y las adolescentes madres que sobreviven a un parto tanto como las mujeres mayores de edad no tienen el derecho y las condiciones materiales para aplicarse un aborto legal, seguro y gratuito, pero esto no es como lo más impactante, sino que no tienen otra salida que la del capitalismo, insertarse en el mercado laboral para sobrevivir desde una temprana edad para criar, en la mayoría de los casos pues solamente cuentan con el apoyo de la familia para el cuidado del bebé o de la bebé y pues quedan desprotegidas del estado, pero lo que es una garantía es que quedan explotadas en todo tipo de trabajo en el que se enrolan y ya no pueden continuar estudiando. ¿Qué es más preocupante en nuestro país? Pues maternar. Maternar en el ámbito laboral es un derecho reproductivo que no se respeta en nuestro país que es letra muerta cuando entre las quejas que recibe la CONAPRE de nuestro país más recurrentes de las vejaciones que viven las trabajadoras son en cuanto al trabajo y en cuanto al trato digno en el trabajo y en cuanto a la maternidad. La causa de discriminación más grande en nuestro país que frecuentemente se reporta sigue siendo el despido por embarazo con un 94% que es muy alto. Se les pide la constancia de no gravidez a las mujeres para ser contratadas en un empleo formal y ¿qué pasa? Que no se denuncia porque el acoso laboral es muy fuerte porque los casos no llegan a juicios porque no se hace válido las obligaciones que tienen las juntas laborales para invalidar las cartas de renuncia firmadas por las trabajadoras embarazadas y tampoco se hace viable o válida algo que se llama la duda razonable que es una forma en la que la institución debe asumir un pensamiento crítico al respecto de la condición de la trabajadora para no aplicar una ley sin contexto. Por último una situación muy preocupante en nuestro país es el tema de la lactancia materna se han creado espacios cerrados donde la mujer tiene que amamantar a sus bebés sin embargo la maternidad pues no es considerada una prestación más que en la ley pero en el ejercicio práctico no se concreta la maternidad exclusivamente es la mejor forma de alimentación que tienen los niños nacidos hasta los seis meses por seis meses perdón y cuando esto no es posible al menos debe durar cuatro meses pero para nuestro país la licencia por maternidad solo dura cuarenta y cinco días después del parto como ocurre en varios países de América Latina y en los centros de estudio y de trabajo no existen o no se respetan las horas para la lactancia entonces hasta aquí voy a dejar el resumen muy escueto de la situación en la que nosotros estamos como México como trabajadoras para preguntar unas cuestiones ¿por qué México es un paraíso turístico para la inversión de capitales pero también es una muralla? ¿por qué no somos un puente para las hermanas trabajadoras centroamericanas? a pesar de que las personas migrantes de origen centroamericano cumplen una importante función en la respuesta a la crisis por COVID-19 son discriminadas por los gobiernos del país de destino o de tránsito es decir son discriminadas en México tanto como las que quieren ir a trabajar o ya trabajan en Estados Unidos cuando se trata de acceso a la seguridad social de estabilidad formal en el trabajo por ejemplo en el sector salud que se les dice son unas héroes o unas heroínas los migrantes provenientes de México y de Centroamérica representan el 16% del total de los trabajadores de la salud inmigrantes en los Estados Unidos la gran mayoría son mujeres en las condiciones más precarias en cuanto a trabajo de los 16 millones de migrantes procedentes de Centroamérica y de México en el año 2020 el 48.7% eran mujeres hasta según las cifras de la ONU las trabajadoras guatemaltecas y hondureñas constituyen la mayor presencia a lo largo de la frontera sur de México pero cuando nosotros analizamos la migración laboral no lo debemos hacer generalizando sobre la migración centroamericana es decir son migrantes y provienen de Centroamérica y vienen a trabajar en México y su destino es ir a Estados Unidos porque hay condiciones materiales en las cuales deberíamos detenernos hay casos especiales sobre los cuales el análisis debe de llevarnos a una práctica organizativa o una práctica de defensa de derechos e intereses en tres niveles las trabajadoras temporales guatemaltecas que tienen documentos las trabajadoras inmigrantes que no tienen documentos es decir van en calidad de indocumentadas y por último las trabajadoras guatemaltecas temporales y transfronterizas voy a analizar algunos aspectos tanto de las trabajadoras guatemaltecas pero también de otras naciones de centroamérica pero empecemos pues por las condiciones de nuestras hermanas trabajadoras de guatemala la recomendación número 26 del comité para la eliminación contra la violencia a las mujeres de la cedao llama la atención porque la investigación sobre la participación de las mujeres en procesos migratorios a razón del trabajo cumple tres características muy marcadas es escasa es fragmentada y es dispersa pero que falta establecer una agenda de investigación relacionada con las necesidades y problemáticas de las trabajadoras migrantes la necesidad de mantener una base de datos sobre el estudio y las publicaciones porque se analizan hasta ahora tendencias cuantitativas con información de los 90 a los 2000 ya en que año estamos y se siguen ocupando esas cifras para trazar tendencias falta también evaluar la factibilidad del programa especial de migración 2014-2018 que desempeña nuestro país para los empleos temporales y para el proceso de tránsito hacia Estados Unidos en lo que respecta a los derechos de las trabajadoras migrantes más que nombrarlos cómo se aplica cómo se accede qué más se puede hacer promover las investigaciones más específicas que cuenten con el apoyo de las instancias gubernamentales y de la academia que se investiga en las universidades públicas hay presupuesto para la investigación que logra impactar en la sociedad es fácil no hay más investigación cuantitativa de tránsito en México y menos del proceso de integración e inclusión de las migrantes trabajadoras en México hay más investigación de la migración de México hacia Estados Unidos que de Centroamérica hacia México en cuanto a volumen densidad carácter flujos migratorios no así de temas que hoy son relevantes para este foro el trabajo asalariado las prestaciones laborales y sociales el aporte de la mano de obra migrante al desarrollo de las naciones de tránsito y de destino la afiliación sindical el acceso a derechos políticos porque incluso en México está penado que los extranjeros intervengan activamente en la política que pasa con las trabajadoras migrantes no están haciendo política al trabajar asalariadas consideremos también que la dinámica tradicional hasta nuestros días ha sido la más marcada migrar para trabajar por temporadas hacia Chiapas en esta ciudad este estado fronterizo en la zona sur como mano de obra para el cultivo del café y para la cosecha entre los años ochentas y noventas esto se diversifica para que las migrantes vengan a ser refugiadas para el trabajo agrícola para esto con la razón o con la situación geográfica de que en su país vive en condiciones de precariedad y de vulnerabilidad pero pues también hace falta mayores fuentes de investigación y recursos para que financien esta información esta investigación y la única información que se dice bueno es que son indocumentadas para estas fechas es lo que más alcanza a ser la academia de información hacia afuera para el periodo del 2000 sus objetivos son llegar a Estados Unidos trabajar en actividades agrícolas en tránsito en México y que pasa aquí que es muy marcada la prostitución tanto de las trabajadoras migrantes guatemaltecas salvadoreñas y hondureñas las tendencias de investigación únicamente se enfocan en cómo se concentran los flujos laborales cuántas y a qué sectores productivos tanto a la agrícola las trabajadoras del hogar y a la prostitución en eso es los límites en los que se encajona la academia para la investigación y las instituciones gubernamentales del 2010 en adelante se diversifica la procedencia de las migrantes y las edades aquí es muy importante este factor porque ya no solamente migra la madre de familia o ya no solamente migra la mujer de 30 años que es una profesionista que no se pudo colocar en una fuente de empleo en su país de origen sino migran niñas y adolescentes se pasa de migrar como acompañantes del esposo que era un rasgo muy marcado en los años 90 no figuraban en los registros migratorios como trabajadoras aunque sí trabajaban en las cosechas y pasan entonces a ser consideradas mujeres que migran solas o con sus hijos para trabajar y llegar a Estados Unidos si migran solas y los hijos se quedaron en el tránsito o se quedaron en Guatemala o se quedaron en algún otro país centroamericano las infancias y los adolescentes migran cuando van consiguiendo estas posibilidades de trabajo para alcanzar a sus padres se desempeñan en el tránsito en el trabajo por temporal en las ciudades fronterizas de México principalmente como jornaleros agrícolas en la función de recolectores necesitamos investigar nuevas cosas como cuáles los aportes de las mujeres migrantes al desarrollo del país en el empleo temporal en el que se desempeñan en el empleo de tránsito y de destino porque actualmente las cifras que da ONU Mujeres las cifras que dan las organizaciones las asociaciones civiles que les preocupa la violencia contra las mujeres se reduce al aporte económico de las migrantes en cuanto al envío de las remesas a sus paisanos mencionamos anteriormente que las cifras de empleo en México aumentaron en los estados fronterizos necesitamos entonces un análisis cualitativo de cómo la dinámica de la explotación logra captar el interés de los empresarios para contratar población migrante para que aumente su tasa de ganancia mientras se mofan de crear empleos para que que otro aspecto necesitamos también investigar más a detalle es la característica de las migrantes documentadas e indocumentadas porque hay mayor investigación del lado de México pero que tanta es muy poca y de qué calidad pues ya lo enuncié solamente descriptiva en cuanto a los sectores no en cuanto a las condiciones que ejerce el capitalismo sobre su condición de trabajo y hace falta que podamos compaginar qué investigación se hace en los países de su procedencia así como poner el dedo sobre la llaga en un aspecto muy importante resultan las políticas gubernamentales del primer empleo y del emprendedurismo en nuestros países o sirven de contención de la migración como el proyecto de México de esta nueva etapa de gobierno de la legislatura de la paridad de género que exportó un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro a Guatemala El Salvador y Honduras que lo llamó Jóvenes Construyendo el Futuro para Centroamérica donde las mujeres entre los 18 y 29 años pueden recibir capacitación para el trabajo durante un año máximo sin salario sino con una beca que otorgan los gobiernos de los estados con la única prestación del servicio médico como estudiante es decir no empiezas a cotizar para el servicio médico para tu jubilación y lo peor el empresario no tiene la obligación de contratarte después del año que dichosamente te capacitó el 70% de los centros de trabajo están pactados con la iniciativa privada entonces estamos obteniendo una plusvalía muy jugosa de toda esa fuerza de trabajo joven que sirve como contención para que no migre hacia otro país y se dice México está ayudando a nuestras hermanas centroamericanas en la condición de trabajo no vengan a ser vulnerizadas en nuestro país por el crimen organizado por los feminicidios pero sí por la explotación asalariada en sus países nosotros se las exportamos ¿qué otro aspecto es importante? ¿en qué sector o qué grupo de poder económico es el que se beneficie de la explotación de la mano de obra migrante no nos estamos refiriendo al sector productivo primario secundario o terciario sino al sector que produce la infraestructura el sector que produce los instrumentos y los medios de producción el sector que le interesa los bienes de consumo y los bienes de lujo acumularlos esto es muy importante porque la mano de obra de las trabajadoras está focalizada a diferentes gremios y en su tránsito hacia Estados Unidos las que buscan esa manera de supervivencia se enrolan en diferentes fuentes de trabajo entonces aquí voy a centrar algunas cosas muy importantes los sectores estratégicos de la captación de mano de obra migrante en nuestro país que provienen de Centroamérica son muy marcados jornaleras agrícolas trabajadoras del hogar y prostitución el comercio informal es un aspecto que va a la alza desde la crisis del 2018 de la crisis capitalista del 2018 hasta nuestros días y es marcada fundamentalmente en las trabajadoras migrantes guatemaltecas que vienen a México de entrada por salida con una duración máximo de 24 horas de estancia en nuestro país y que más adelante voy a señalar características que hace falta estudiar y que conviene que nosotros podamos tener claro para irrumpir en una propuesta organizativa en cuanto a las jornaleras agrícolas es una tendencia muy marcada en los siglos 19 y 20 sobre todo en las plantaciones de café en México y que va a la baja a partir del siglo 21 porque se diversifica el producto de la cosecha y se diversifica que no solamente van a ir a sembrar sino también a empaquetar para exportación esto pues también es fundamental porque toda la industria maquiladora en nuestro país es de exportación y esta misma dinámica la quieren incorporar para todos los cultivos que no sea cultivo para el consumo de la nación sino que sea cultivo para la exportación principalmente Estados Unidos las trabajadoras del hogar este es un énfasis en el que yo me he capacitado un poco más a nivel de México pero conviene poner atención porque los derechos laborales o acceder a los derechos laborales como trabajadora del hogar es muy difícil toda vez que la mayoría lo produce dentro de los márgenes de migración interna en nuestro propio país y se complica aún más la condición de migrante centroamericana para laborar como trabajadora del hogar en México las mujeres de Guatemala provienen principalmente del occidente de las ciudades fronterizas urbanizadas y esta tendencia se marcó de los años 2000 en adelante lo que nosotros tenemos información es que provienen de las comunidades indígenas de la etnia MAM el 21% de las trabajadoras se desempeñaban como asalariadas por primera vez es decir no tenían otra experiencia de trabajo en otro rol productivo y el 95% pues vivía bajo las condiciones de la explotación de trabajo es decir laboraban más de 8 horas al día no tienen prestaciones sociales sus salarios son muy bajos no firman contratos de trabajo no tienen vacaciones no tienen pago por horas extras no tienen servicio médico y tampoco tienen apoyo para el cuidado de su salud y de su familia cosa que también es muy muy evidente para las trabajadoras del hogar mexicanas en el aspecto de la prostitución esta situación se intensifica a partir del año 2009 cuando pues la crisis del capitalismo ya empezaba a no tener una alternativa en los otros empleos para las trabajadoras entonces no es que las trabajadoras hayan decidido ejercer esta actividad sino más bien que fueron forzadas en la medida en que el trabajo como jornalera el trabajo como trabajadora del hogar no retribuía el aspecto económico que ellas necesitaban para pues su subsistencia la de sus familias es importante señalar que una baja proporción de trabajadoras que hacían filas en el tema de enrolarse en la prostitución el 32% solamente eran mexicanas cuando el 69% eran migrantes trabajadoras centroamericanas la mayoría con hijos y el porcentaje más alto es de las trabajadoras migrantes guatemaltecas el 38% muy importante señalar aquí que no tienes las posibilidades de trabajar o no te es suficiente lo que ganas como jornalera agrícola o como trabajadora del hogar y además 7 de cada 10 eran indocumentadas de entre los 18 y los 59 años más o menos la media es de los 28 años entonces estamos hablando de condiciones muy críticas que forzan a la mujer a la condición de la opresión y además hace la explotación por esta vía el último aspecto que me gustaría señalar de esta de esta radiografía es el comercio informal los primeros años de este nuevo siglo se destaca la migración laboral por la situación de los desastres naturales los desastres provocados por las mismas pugnas de devastación y de conquista de nuevos territorios que implica esta fase imperialista del sistema en el que estamos y porque también se da a partir del año 2010 hacia la fecha una baja en las fuentes de empleo y una alza muy muy marcada en el aspecto de la pobreza entonces las mujeres empiezan a migrar a una edad más temprana son explotadas con los salarios más bajos incluso de la media regional los salarios que perciben tanto los profesionales como el salario por destajo es muy marginal y lo más importante en este aspecto es que el 90% de las migrantes que se enrolan en el comercio informal en México son guatemaltecas vienen a trabajar desde los 12 años la mayoría pues vive maltratos evidentemente pero se puede hacer una distinción significativa entre las condiciones de las trabajadoras documentadas y las trabajadoras indocumentadas las que van de tránsito para México cuyo destino último es a Estados Unidos en el año del 2008 con esta crisis tan marcada del sistema capitalista la franja fronteriza tuvo una afluencia superior a otros años incluso de trabajadoras no solamente de Guatemala sino también de Belice que querían trabajar en México y se instituyeron en nuestro país algunos formularios algunos formatos para que se les diera documentación para que puedan tener el derecho a trabajar en nuestro país como temporales de aquí a que pueden conseguir pues el recurso económico para pasar hacia Estados Unidos estos formatos fue una salida que le dieron los gobiernos neoliberales en nuestro país para contener sus medidas de violencia que ejercen contra la población migrante y decir bueno les estamos dando la oportunidad de que comprueben que tienen el conocimiento que comprueben que tienen los papeles para quedarse en México y no vayan a Estados Unidos es un pacto que se firma con el gobierno de Estados Unidos para que México pues también agache la cabeza y diga nosotros nos vamos a ser responsable de la crisis que tú estás generando que impacta sobre los trabajadores tanto mexicanos mexicanas como centroamericanos y centroamericanas y que entonces el flujo migratorio lo vamos a empezar a regular nosotros aunque los beneficios económicos pues sean para ti no te vamos a generar problemas y no te vamos a generar beneficios entonces alrededor del 96% de las trabajadoras guatemaltecas documentadas en la franja fronteriza sur de México trabaja como jornalera trabaja como peón en las actividades agrícolas en nuestro país y solamente un porcentaje muy muy reducido se aboca a las actividades del trabajo del hogar hay algunas cosas que me gustaría mencionar acá respecto a que cuando se analiza la condición de las mujeres se dice bueno y es casada y tiene hijos y es viuda porque va a migrar no tiene familia quien la espere en su país tiene una necesidad económica quiere superarse porque lo hace porque migra hay análisis que nos hacen ver que la condición de las mujeres hondureñas que va de paso por nuestro país para llegar a Estados Unidos o que se queda en nuestro país son mujeres en condición de divorcio son mujeres que tienen una autonomía un poco mayor es decir son cabezas del hogar o no tienen hijos y por ende pueden ser sus condiciones de trabajo más flexibilizadas en los marcos del sistema capitalista esto sería lo más dañino ¿por qué? porque se enrolan con más tiempo a rolar los turnos en las fábricas porque pueden hacer más horas extras en el trabajo porque además de trabajar en la fábrica pueden trabajar como comerciantes de la informalidad pueden vender por catálogo pueden vender pues dentro del trabajo para el recurso complementario a los gastos a esto le llaman la autonomía cuando para nosotros es una mayor situación de exponer la precariedad en la que vienen las migrantes y que el 60% pues es la mayor proporción de trabajadoras hondureñas la que se desempeña en nuestro país como obreras de ahí en fuera pues va hacia la baja otros sectores como sería el comercio informal el trabajo doméstico las jornaleras o que se desempeñan en todos los ámbitos del trabajo del campo esto entonces como que hace una comparación importante tanto las migrantes procedientes de Guatemala vienen a sentarse en los sectores productivos agrícolas de nuestro país como las hondureñas lo hacen para el trabajo en las fábricas entonces tenemos dos trabajadoras migrantes importantes de dos naciones que vienen a consolidar los procesos de proletarización en nuestro país tanto en el campo como en la ciudad otro eje importante que comentaba hace un momento es el caso de las trabajadoras guatemaltecas temporales que particularmente desde el 2018 a la fecha se ve muy marcado y yo creo que ustedes también lo pueden lo pueden observar incluso a más detalle que lo que nosotros hacemos a la distancia tiene que ver con que las trabajadoras en el caso de Guatemala vienen a México a trabajar por horas vienen a México a trabajar en el comercio informal la media de su edad es entre los 28 y los 30 años y tienen un documento pero ese documento no es el que se ocupa para trabajar en México sino es un documento de visita es un documento de turismo entonces vienen en una condición todavía de ilegalidad a nuestro país y por eso tienen que irse el mismo día lo que ganaste por destajo ese día en el trabajo del comercio informal pues es lo que lograste sacar para llevarte a tu casa con tu familia que te está esperando entonces aquí también trastocamos un punto importante que es la crisis por la cual se desata en el 2008 la crisis económica del capitalismo que fue en el aspecto de las propiedades sobre todo de la vivienda de los trabajadores y toda esta mafia que se hizo evidente de los conflictos para que el trabajador pudiera acceder a una casa la crisis inmobiliaria pero para este momento que vuelve a detonarse una crisis en el sistema capitalista es muy marcado que las trabajadoras tienen que regresar o no tienen un lugar estable donde quedarse en México si no tienen familia y es la crisis de vivienda un servicio básico fundamental que muchas veces ignoramos y que no profundizamos en el análisis de bueno con qué garantía voy a quedarme en México más tiempo si sé que también son muy violentas las condiciones allá los feminicidios el crimen organizado etcétera entonces tengo que ir a trabajar allá porque gano mejor porque gano unos pesos más que lo que hago en mi país y tengo que retornar el mismo día la encuesta sobre la migración en la frontera sur detecta que las mujeres son solteras el 72% las que se enrolan en esta travesía por ir de entrada por salida a laborar y que al contrario el 63% de las mujeres que vienen de tránsito con toda la incertidumbre y con toda la necesidad de llegar hacia Estados Unidos están casadas o están en la condición de unión libre entonces son aspectos importantes pensando en que como comunidad universitaria podemos analizar esta situación desde nuestra propia realidad necesitamos construir puentes tejer redes organizar luchas porque actualmente no existe una red que permita la comunicación y el intercambio entre los estudiantes sobre los hallazgos que se van obteniendo en los trabajos de investigación migratoria en el ámbito laboral hay encuentros con el tema migratorio que se han realizado en años recientes en la frontera sur particularmente en San Cristóbal de las Casas Chiapas y que este mecanismo pues ha sido muy bueno para conocer los avances que se tienen en la obtención del conocimiento de la migración en la franja fronteriza sur que ha permitido identificar quienes están participando en este proceso de estudio quienes son ahora las migrantas y como se han establecido estos lazos de comunicación entre los profesores entre los estudiantes para desarrollar temáticas afines tanto en la academia que permita acceder a temas de titulación de la comunidad estudiantil pero que eso sea enfocado a un trabajo de campo que permita ofrecer una alternativa organizativa o una alternativa de acceso a sus derechos a nivel de las investigaciones desde el 2008 a la fecha ha incrementado la el interés de la comunidad universitaria por ver cuáles han sido esas tendencias de los flujos migratorios pero en qué ha impactado en el aspecto económico y laboral de las trabajadoras entonces esto es algo que vale la pena analizar toda vez que nos enfrentamos ahora a una nueva etapa crítica de este sistema capitalista y además nos trastoca el tema del COVID-19 entonces respecto al trabajo de campo normalmente lo que se hace como luchadores sociales lo que se hace como población sensible ante la causa de los migrantes o como identificarse uno como propio migrante dentro de su país pues es metodologías todavía de estudio cuantitativo cuántos vienen de dónde vienen por qué va a migrar cómo está la situación en su país etcétera y poco se hace en el aspecto de lo cualitativo es decir cuál es el trabajo en el que usted estaba laborando o estaba en una condición de desempleo cuánto ganaba cuáles son los derechos a los que usted gozaba dentro de su trabajo cuáles eran las oportunidades que tenía en el tabulador salarial usted tenía un sindicato usted tenía una alternativa que defendiera sus derechos en su país aspectos cualitativos que nos permita identificar si lo que hacía la persona migrante en el país centroamericano pues van a cambiar ahora que está en México o van a cambiar ahora que estén en Estados Unidos nosotros sabemos que no van a cambiar que son una dinámica de carácter internacional por cómo está configurado el sistema capitalista pero vale la pena atreverse a hacer esa investigación cualitativa de persona a persona o de persona hacia los grupos de migrantes para conocer sus particularidades esto ¿por qué lo decimos? porque sigue muy marcado tanto para nosotros como mexicanos como para la población centroamericana para nuestros hermanos y hermanas centroamericanos el sueño americano el sueño americano que se configura a partir de lo que dicen el gobierno de México de que las puertas están abiertas a la población para que puedan transitar sin tantos problemas y prejuicios México y llegar hacia Estados Unidos la administración de Trump este gobierno de carácter altamente o abiertamente fascista inició en los últimos años de su gobierno durante la pandemia del COVID-19 una política de expulsión de migrantes para que en la medida inmediata en la que llegaban a tocar el suelo americano tenían que ser deportados a su país las peticiones de asilo por muchas razones asilo político asilo humanitario etcétera no eran viables para el gobierno de Trump y lo que pasó es que se siguen desarrollando todavía con este gobierno de Biden en el 2021 ya se reportan 114 mil extranjeros deportados de estos se puede ver muy marcado tanto la población menor de edad que es el 15% como el 47% que son mujeres y más aún que son de origen centroamericano y mexicano para el 12 de enero del 2018 el gobierno de México aceptó un programa que se llama Quédate en México este programa lo que hace es formalizar toda la política de Donald Trump para que se acepte la imposición del gobierno norteamericano del gobierno de Estados Unidos y se acepte solamente que los migrantes se queden varados en la franja fronteriza norte de México para que lleven su proceso legal y administrativo y burocrático hasta que se les solucione pueden pasar hacia Estados Unidos entonces ¿qué pasa acá? que se hace una confrontación entre los propios trabajadores porque estás invadiendo territorio porque me estás quitando mi trabajo porque me estás precarizando mi situación laboral estás aceptando salarios menores por el mismo trabajo que yo vengo desempeñando a mí no me han aumentado el salario desde hace años y tú cómo llegas a aceptar un salario menor por el mismo trabajo son pugnas que representa el sistema capitalista hacia la clase trabajadora y que se ven más condensadas con estas decisiones que acepta el gobierno de nuestro país a imposición pues del imperialismo norteamericano voy a sintetizar esta última parte que me gustaría compartir con ustedes y es que hay cosas que yo he visto pues sobre todo en el monitoreo de las redes sociales recientemente el fin de semana observaba que se abría una nueva línea de transporte aéreo para que las personas guatemaltecas principalmente pudieran viajar hacia México sin tantos riesgos entonces se necesitan 159 dólares americanos para poder atravesar de Guatemala y llegar a Tuxtla Gutiérrez Chiapas México para que se pueda acceder a una alternativa de tránsito menos vulnerable que lo que es por tierra para nosotros pues es importante el gasto que se hace por la población migrante para llegar a nuestro país y por el tránsito que van a tener en nuestro país hacia Estados Unidos más o menos sacábamos cuentas y decíamos bueno el salario mensual que necesita en Quetzales para poder lograr esto de los 159 dólares pues son 2872 pesos mexicanos 94 Quetzales lo de un salario de todo un mes tiene que ganar una trabajadora agrícola para poderse dar el lujo de viajar en un vuelo de esta condición hacia México y de ahí ir hacia los Estados Unidos otro gasto entonces para nosotros es muy muy interesante esta situación de que les parece fácil a las instituciones gubernamentales decir que hay alternativas para las trabajadoras cuando las realidades que se imponen las condiciones y los intereses de la clase burguesa lo mismo se ha dicho que se afiliará a 25 mil trabajadores guatemaltecos en el servicio médico de nuestro país como parte de la estrategia para fortalecer las relaciones entre México y el Triángulo Norte de Centroamérica estos tres países que ya he mencionado para atender las causas de la migración pero de esos 25 mil trabajadores hasta ahorita los resultados que se presentan solamente son 94 trabajadores entonces ¿cuántos años va a tardar el gobierno de México para ofrecer una alternativa que él mismo hizo en campaña alusión de que le iba a beneficiar hacia los trabajadores centroamericanos el cuidado de su salud más en esta cuestión tan complicada de la pandemia lo que quisiera concretar en este último aspecto de la radiografía es que justamente ayer el gobierno de Estados Unidos dijo que iba a poner fin al título 42 que es una orden emitida en el año 2020 en la plena época más dura de la pandemia del coronavirus que significa el cierre total del sistema del asilo de Estados Unidos a la población migrante tanto de México como de Centroamérica para que se queden varados en la frontera con México ayer se iba a discutir esto en Estados Unidos las autoridades iban a determinar de qué manera se reconfiguraba la capacidad de aceptación o se agilizaba la capacidad de aceptación del gobierno de Estados Unidos de personas que vienen para trabajar no vienen para turismo sino vienen para trabajar o requieren asilo por las situaciones de vulnerabilidad tanto de la violencia que se ejerce hacia ellas por las condiciones clásicas en el tema de la violencia como también así lo son las humanitarias bueno quisiera concluir esta participación con ustedes para que también podamos intercambiar puntos de vista en cosas significativas que son que el gobierno de nuestro país no tiene una puerta abierta hacia los migrantes como se comprometió hacer hay un despliegue de la Guardia Nacional en la franja fronteriza sur para que las trabajadoras migrantes los trabajadores migrantes las infancias no logren atravesar ni al tránsito ni a su llegada a Estados Unidos y que esto ha implicado un proceso de fascistización en México un proceso de violencia a dos niveles la violencia en la condición de la explotación de la fuerza de trabajo migrante la fuerza de trabajo de México también y la necesidad de que el gobierno le diga a la población de México que necesita utilizar la violencia y necesita centralizar las fuerzas armadas en la Guardia Nacional para darle solución a los conflictos que ella vea que ameriten entonces un conflicto es que la llegada de los migrantes a nuestro país puede tener un antecedente con lo que ocurrió el 11 de septiembre en Estados Unidos es decir los trabajadores se dicen no vienen vienen a laborar vienen a causar conflictos y por eso se requiere la Guardia Nacional ahí se requiere la Guardia Nacional de igual manera para que las condiciones en las que la población de México anti-inmigrante vea a la población que viene ahora necesitada de mejores condiciones de vida tanto como nosotros pues no se confronte entonces los problemas se resuelven instando a mayor presupuesto a las fuerzas armadas y a las condiciones y a las posibilidades que tienen para contra la población que por los beneficios que nos brinda la seguridad de estas de esta nueva institución en conclusión que podemos decir que hay referentes de lucha importante en nuestro país que se han configurado a partir de la población trabajadora de mujeres y de hombres tanto como de la población migrante como es el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar las luchas estratégicas que se llevan por este sindicato de recién creación es dignificar el trabajo establecer la relación formal entre el empleador y el trabajador para que se acceda al servicio médico para que se firmen contratos de trabajo que estos sean formalizados y no nada más de prueba sino que se pueda lograr al menos un año para que se acceda a las prestaciones que en nuestro país se brindan a los trabajadores o que se han ganado los trabajadores con lucha y el trabajo sea calificado como profesional es decir no sea una actividad que le compete a las mujeres y no sea una actividad que le compete a la señora que me ayuda sino a la trabajadora del hogar asimismo el sindicato independiente nacional democrático de jornaleros agrícolas que el 17 de marzo celebró un año más de la huelga general de los trabajadores jornaleros agrícolas en el valle de San Quintín Baja California esto en la franja norte de México y que su composición es migrante tanto una migración nacional como una migración que procede de Centroamérica para los ejercicios del trabajo agrícola y que es una alternativa para los trabajadores en función de sus necesidades de dignificar su trabajo y de obtener mejores condiciones de vida en el tránsito por México hacia Estados Unidos y el último el sindicato nacional independiente de trabajadores de las industrias y servicios 2032 que es el sindicato que se conformó a partir de la huelga general de los obreros de la maquila en la franja fronteriza norte donde ahora están varados los trabajadores migrantes que luchaban por el 100% de aumento labor de aumento salarial que fue prometido por el gobierno actual que tenemos en campaña y que lograron a partir de esta huelga general con la parálisis de la producción de todas las fábricas el 20% del aumento salarial y un bono anual de 32 mil pesos ganaron además la toma de nota de su sindicato y la titularidad actualmente de la fábrica de exportación automotriz que se llama Tridonex y es la que tiene una composición de 3 mil trabajadores 3 mil obreros de la industria automotriz migrantes tanto de la migración nacional como migrantes que provienen de otras partes de las naciones hermanas de Centroamérica es fundamental hacer ver que la clase obrera en nuestro país está organizada que la clase obrera en nuestro país tiene una composición migrante que las ciudades fronterizas se han conformado a partir de la migración y que por ende las y los comunistas las y los revolucionarios las y los compañeros que trabajamos desde la academia el análisis necesitamos ver al norte no como una cuestión de está el imperialismo norteamericano está la opresión sino también está la lucha está la unidad y está la combativa clase obrera organizada por sus intereses de clase pues hasta aquí quisiera delimitar algunos aspectos importantes para compartir en esta tarde con ustedes en conclusión para nosotros pues es un callejón sin salida el sistema capitalista para las trabajadoras en particular para las centroamericanas para las mexicanas que queremos mejorar nuestra condición de vida y pensamos en el norte en Estados Unidos como una paga en dólares y como una posibilidad de realización pues no lo es no hace falta con reformar el sistema neoliberal en el que estamos viviendo no hace falta nada más pensar en reformar el sistema capitalista para tener una mejor posibilidad salarial o conformarnos con un aumento salarial sino lo que necesitamos es trastocar todo este sistema capitalista revertir las condiciones en las que la clase obrera pues estamos subyugadas y explotadas y esta manera solamente se va a lograr a partir de la organización de la clase obrera como clase y de que nosotros como estudiantes como trabajadores como académicos como jornaleros agrícolas como trabajadoras del hogar como comerciantes de la informalidad estemos dispuestos a hermanar nuestra lucha junto con la clase obrera para la disputa por el poder político y económico porque una vez que nosotros conquistemos esas dos condiciones vamos a poder trascender a las condiciones en las que actualmente estamos en este en este sistema capitalista no es la guía que nos orienta la ONU mujeres no es la guía que nos orientan las luchas que se dogmatizan desde la academia a partir de trazar únicamente las demandas de las mujeres como prioritarias porque hay muchas mujeres que tienen olvido en la academia son las trabajadoras son las migrantes hay muchas mujeres olvidadas por las diferentes tendencias del feminismo y que esas mujeres son las mujeres de a pie las mujeres proletarias que ahora más que nunca requieren de su teoría revolucionaria requieren de esa participación activa de los sectores como nosotros para intervenir en un proceso revolucionario para nosotros sigue siendo fundamental poner nuestra guía en la revolución proletaria y pues eso es el destino al que nosotros buscamos que los trabajadores participen lideren esa esa condición en la medida de que la lucha por la emancipación proletaria es el eje que va a ser determinante en cualquier proceso que realmente sea revolucionario les agradezco el tiempo disculpen si me excedí un poco y me gustaría que intercambiáramos puntos de vista estoy también para escuchar sus preguntas muchas gracias Elizabeth por ponernos sobre la mesa un análisis tan completo tan complejo y especialmente que vincula el análisis estructural y de lo que es la condición de las mujeres en el capitalismo entraríamos entonces ahora a a escuchar no sé si alguna de las las o los estudiantes que están en Zoom quisieran participar a viva voz y también le pediría a profesor Mario Sosa que pudiera y a Andrea que nos pudieran compartir también los comentarios en el en el Facebook así que no sé compañeras compañeros si alguna de ustedes quiere intervenir o mientras eso sucede leo dos comentarios que nos han llegado desde una de las páginas de Facebook de la comunidad universitaria UDG que podría ser Universidad de Guadalajara o de o de quizás nos corregirá Elizabeth dice valiosísima la información compartida la situación de los y las migrantes es difícil es lamentable ver cómo nuestro país también se ha convertido en un criminalizador de los migrantes Oliverio del Águila nos plantea el gobierno de AMLO de Andrés Manuel López Orador también ha actuado como gendarme de la policía de fronteras gringa con su guardia nacional estos son dos comentarios que hay volvería entonces abrir la 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 palabra a quienes están en la plataforma de Zoom si tienen alguna intervención comentario pregunta a nuestra conferencista Cristian por favor bienvenido hola compañera buenas tardes qué honor haberte escuchado más o menos lo comentaste pero quería preguntarte si hay alguna organización sindical que incluya hasta cierta medida las trabajadoras centroamericanas en México ¿no? por favor Elisa gracias Cristian por la pregunta también gracias a los comentarios que ya se virtieron por los compañeros de la comunidad de UDG supongo si es la universidad de Guadalajara México y también saludo el comentario la reflexión que se hace de que la Guardia Nacional es el gendarme si lo es si juega ese papel en nuestro país para el caso de los sindicatos el sindicato de jornaleros agrícolas es un sindicato de carácter nacional y es un sindicato de carácter independiente en cuanto a independencia nos regimos por la independencia de clase que es un sindicato para la lucha es un sindicato para la conquista de derechos y no un sindicato corporativo propatronal entonces este sindicato se configuró sus secciones a partir de los trabajadores agrícolas no solamente en la franja fronteriza sino también en toda la extensión del territorio mexicano y a su vez también hay trabajadores que son migrantes provenientes de centro américa que hacen filas en el sindicato de jornaleros agrícolas porque es una posibilidad la afiliación sindical de los trabajadores migrantes o de las trabajadoras migrantes toda vez que lo que se requiere para la afiliación pues es la comprobación de que estás recibiendo un salario por realizar tus labores en México esto no se consigue fácil ni por los trabajadores mexicanos mucho menos por los trabajadores migrantes que te den una constancia que te den un comprobante de pago que te den tu cheque que te depositen en una cuenta bancaria pues muchísimo menos entonces las condiciones de trabajo tanto de la población migrante como de la población en México son similares y no hay una distinción en bueno tú eres migrante centroamericano por eso no te puedes afiliar al sindicato no hay esta cerrazón por parte de la afiliación sindical tampoco así en el caso del sindicato nacional de trabajadores y trabajadoras del hogar que también es una alternativa de recién creación comparado pues con las centrales sindicales en nuestro país o comparado con las organizaciones sindicales fuertes en nuestro país pues es un sindicato joven es un sindicato que actualmente pues está luchando por dignificar el trabajo y esto se refiere con que exista la formalización laboral que exista la firma del contrato colectivo que exista la seguridad social a través del servicio médico y las prestaciones y tampoco conoce barreras el sindicato para decir tú eres migrante tanto porque tú vienes por ejemplo en mi caso ¿no? del centro del país y fui a laborar como trabajadora del hogar a la franja fronteriza norte entonces tú no te puedes afiliar al sindicato porque no eres nativa de aquí eso no pasa y tampoco pasa con una trabajadora que viene a ejercer el trabajo del hogar asalariado procediente de otra nación lo mismo pasa con el tema del sindicato nacional de trabajadores de la industria y servicios 2032 que es el sindicato recientemente formado a partir del 2019 a la fecha que es un sindicato pues que lo conformaron los propios obreros maquileros y que pues también su composición la mayoría de la población es migrante tanto de la migración que se ha dado de México hacia la franja norte como de migrantes que proceden de otras de otras naciones principalmente centroamericanos entonces serían estos tres ejemplos los que podría brindarte en este momento gracias Elizabeth yo aprovecho también para preguntar algo relacionado con lo que comentabas en al final de tu intervención cuando hacía referencias a los feminismos los feminismos que han olvidado este tipo de problemática este tipo de lucha ¿qué presencia entonces existe del feminismo y de qué feminismo como parte precisamente de estas luchas de estas trabajadoras que tú describes muy profundamente su problemática en nuestro país hay una coordinación de sindicatos organizaciones sociales colectivas que se llama coordinación 8 de marzo y pues el carácter que tiene este espacio es coincidir en trazar una plataforma de lucha en donde a pesar de las diferentes tendencias del feminismo o de las diferentes tendencias ideológicas que se presentan por la composición de las de las participantes de lo que se trata es de movilizarse juntas por las demandas de las trabajadoras y de la clase trabajadora entonces se emprenden luchas por el 8 de marzo por participar como un bloque democrático amplio unitario y que pues se construya una posición hacia la política que se expresa en nuestro país por el tema de los feminicidios por el tema del alza de la violencia sexual hacia las mujeres pero también se enmarque en cuáles son los problemas y las afectaciones en los marcos del capitalismo y el trabajo entonces podría decir que este es uno de los referentes más avanzados en cuanto a unidad donde las tendencias feministas las tendencias sindicalistas las tendencias comunistas las tendencias socialistas y muchas otras tendencias pues se se ven unidas en un solo frente para poder intervenir en las necesidades de las mujeres no solamente de las organizadas es el 8 de marzo el 25 de noviembre el 28 de septiembre que es la jornada global por la despenalización del aborto esta esta coordinación busca encaminar ese proceso de lucha para también pues que se dignifiquen esas condiciones en las cuales particularmente las mujeres jóvenes somos las más interesadas en acceder a este derecho pero pues también por las trabajadoras en su conjunto se reivindique un acceso a la salud sexual y reproductiva integral y pues las demás tendencias del feminismo pues se ven muy marcadas en las universidades se expresan y se estudian en las universidades pero no hay una una empatía pues con la necesidad de las trabajadoras al momento de pues sus reivindicaciones sin embargo pues los movimientos las expresiones las tendencias feministas en México han jugado un papel importante en la solidaridad con el eje de violencia hacia las mujeres en cuanto a la violencia feminicida en cuanto a la violencia sexual en cuanto a la violencia interfamiliar etcétera las colectivas o las mujeres jóvenes que se afirman en alguna tendencia del feminismo intervienen en las movilizaciones juegan un papel importante al frente de las luchas y pues es necesario reconocer que por eso también se conoce la lucha de las mujeres en nuestro país en otros en otros lados porque las confrontaciones las movilizaciones la empatía hacia estas problemáticas de la violencia que se caracteriza patriarcal pero no capitalista que se caracteriza patriarcal pero no sistémica pues expresan en las calles y es necesario para nosotros no hacer como un punto y aparte sino cómo pueden unirse pues también a esta lucha contra la erradicación total de la violencia que sería desmontar el sistema capitalista entonces más o menos es como la dinámica que se expresa del feminismo o los feminismos en nuestro país creo que no es tan distinta como se expresa en América Latina en el Caribe a diferencia pues podemos ver en otros países que si hay un contenido más clasista en la configuración de su ideal de emancipación y de liberación para nosotros es muy marcada la necesidad de la emancipación de la mujer proletaria de la mujer trabajadora concibiendo a la comerciante al artista a la mujer de a pie como trabajadora fundamentalmente a la trabajadora agrícola y a la trabajadora agrícola y a la trabajadora proletaria obrera pero pues digamos que para las demás mujeres que se identifican muchísimo con el tema del feminismo es la liberación de la mujer entonces pues la liberación de la mujer burguesa también es la que está dentro de su agenda y chocan las agendas cuando ya se trata de derechos políticos que implican el ámbito laboral entonces ya aquí ya se lavan mucho las manos el tema del feminismo burgués y de todos los feminismos que optan por el proceso de liberación pero no de emancipación de clase gracias gracias elizabeth sergio cano por favor gracias mario sí pues primero que nada que la verdad que muy 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 buena ponencia definitivamente como había mencionado antes hola y mario definitivamente muy completa yo solo quería pues no sé comentar precisamente todo esto que tú tú hablas sobre cómo funcionan a veces las perspectivas feministas con respecto a las cuestiones del trabajo por ejemplo yo lo he llegado a notar mucho particularmente con el trabajo sexual que precisamente tú lo mencionabas en algún momento yo no sé yo solo quería preguntar algo así como cuál crees tú que sea la mejor manera de abordar lo que implica por ejemplo el trabajo sexual y todo lo que tiene que ver con la explotación sexual y laboral desde una perspectiva o feminista o marxista cuál será la mejor manera de abordar este tipo de temas o esta podríamos decirle problemática al final verdad porque en estos espacios en estos ámbitos se da muchísimo tipo de abusos y violencias en contra de las mujeres que ejercen trabajo sexual verdad además de todas las redes que pueden haber se trata de mujeres y todo eso verdad entonces pues cuál crees tú que sea la mejor manera de abordar este tipo de temas gracias Sergio por la externación de la preocupación pues el tema de la prostitución existe porque el capitalismo existe es una contradicción el tema de la comunidad de las mujeres que cuestiona Carlos Marx cuando se dice hablamos del comunismo y la burguesía piensa así la comunidad de mujeres la satisfacción de las necesidades del placer pues tienen que verse reflejadas todavía a las vejaciones que vivimos en el sistema capitalista en un cambio o en un tipo de cambio de relación o de sistema entonces nosotros caracterizamos que hay un trabajo que es el que más le importa a la burguesía y es el trabajo asalariado o sea en el tema de el trabajo que se concibe desde una posición marxista leninista una posición comunista una posición revolucionaria el trabajo es toda actividad que el hombre desempeñamos para la transformación de la materia en función de resolver las necesidades de la colectividad y no así el único trabajo que le importa a la burguesía que es el trabajo asalariado entonces el tema de la prostitución es una fuente que alimenta el trabajo asalariado es una fuente que alimenta la perpetuación del sistema capitalista y sobre todo la opresión de las mujeres toda vez que no se concibe como un trabajo que dignifique sino es un trabajo alienado es un trabajo que no permite el desarrollo o el potencial que las mujeres tenemos frente a la sociedad frente a nosotras mismas sino que nos sumerge en la misma necesidad que tiene el capital de reproducirse y de reproducir pues sus propias sus propios usos y costumbres de cómo identifica el papel de la mujer dentro de la sociedad entonces el tema de los feminismos pues abordan la prostitución si es un trabajo o no es un trabajo evidentemente es un trabajo asalariado dentro de los marcos del sistema capitalista aunque no sea digno evidentemente nunca va a ser digna la prostitución pero para nosotros la prostitución solamente se puede erradicar en función de que se trastoque o se reviertan las condiciones de la lucha de clases que se viven en el sistema capitalista ¿cómo se puede hacer esto? pues tampoco podemos decir bueno vamos a criminalizar a las organizaciones de las mujeres que ejercen la prostitución y que se quieren sindicalizar o de las mujeres que se movilizan en las calles para exigir que puedan ellas tener una partida más grande del dinero que reciben por el ejercicio de la prostitución y no se la quede su chulo o su hombre que es su explotador ¿no? entonces nosotros tendríamos que ver cómo esta dinámica de la necesidad de la organización a pesar del trabajo que uno se desempeñe es fundamental para poder ir entendiendo cómo configuraríamos una sociedad distinta entonces pasa lo mismo con el tema del trabajo del hogar para nosotros como comunistas como marxistas leninistas como marxistas o como revolucionarios nuestra máxima no es pagarle un salario a la trabajadora del hogar sea la trabajadora mi mamá o yo que hago las labores del hogar y que se me ha naturalizado ese trabajo lo máximo para mí no es acceder a un salario sino lo máximo para mí para que la sociedad me reconozca mi función social mi función de trabajadora mi función de mujer es que las tareas del hogar las tareas de cuidado recaigan como una responsabilidad de la sociedad ¿no? entonces normalmente decimos bueno vamos a dejarle a mi hijo que trapea a mi hija que lave los trastes a mi esposo que barra y eso ya para nosotros es socializar las tareas del hogar no es así la socialización de las tareas del hogar implica una obligación del estado para que el servicio de guarderías para que el servicio de lavanderías para que el servicio de comedores colectivos recaiga en el subsidio del estado y de los patrones y de esa manera las cargas que pesan sobre la mujer trabajadora sean una carga que se le adjudique al estado en el aspecto económico pero socialmente retribuya a que sea una responsabilidad colectiva esa para nosotros es una máxima fundamental para que la mujer pueda desarrollarse en política para que la mujer pueda desarrollarse intelectualmente académicamente como trabajadora y que se nos ha sido negada entonces no por eso le decimos a las compañeras trabajadoras del hogar no te sindicalices no exijas un salario profesional no exijas prestaciones sí exígelo pero también hay que organizarnos para construir una nueva sociedad la sociedad del trabajo emancipado como a las compañeras que ejercen la prostitución luchemos por una sociedad donde el trabajo se ha emancipado y donde tú no tengas que ejercer una labor o una actividad que no dignifique tu integridad humana sino más bien que dignifique a través de todo tu potencial que intelectualmente físicamente tienes y que te ha siendo negado en este sistema capitalista más o menos por ahí va este punto muy profundo el debate que hay en ese sentido no solamente en las tendencias del feminismo sino también cómo lo mira la sociedad y peor aún cómo se concibe a las migrantes para esta vienen a eso o sea es como que migrante viene a eso es una preocupación interesante gracias Sergio para poder abolirlo hay que derrocar el capital que puede crear mercancías a un nivel tan simbólico como el cuerpo sexuado femenino bien yo me despido agradezco profundamente Elizabeth y dejo en el uso de la palabra la colega Olga Pérez bueno Elizabeth la verdad es que es un tema complejo qué importante cómo situar la condición y el valor del trabajo en el capitalismo que nos lleva también a poner una alerta en esa despolitización y esa fragmentación que hemos hecho en nuestras perspectivas cómo hemos cómo se nos ha sometido a esas agendas digamos de la comunidad internacional y de las ONG y cómo hemos ido perdiendo esas reivindicaciones de demandas que tienen que ver también con la organización de base con la organización de clase nos queda muy claro lo que Elizabeth en el enfoque de Elizabeth de ver este esta esta problemática como una problemática estructural del capitalismo en donde no debemos olvidar que está tanto la explotación económica como la dominación que hace digamos la opresión también contra las mujeres los pueblos indígenas y toda aquel sector que a partir del cual el capitalismo también se nutre y hace su reproducción social quisiera terminar también con un aporte fundamental que es esa reflexión que quienes estamos en el mundo de las universidades y de las ciencias sociales tenemos que tomar en el caso de Guatemala a partir de que se instala el cambio de estrategia de lucha popular revolucionaria por un proceso de paz cambia también el enfoque de las ciencias sociales de ver los problemas estructurales de la sociedad guatemalteca y los problemas del capitalismo y dentro de ellas sus propias contradicciones por enfoques de ver a las sujetas y a los sujetos en sí mismos brotando como hongos en este mundo neoliberal y haciendo proyectos renunciando prácticamente a una ciencia social que reivindique el aporte para transformar la realidad y no solo para gestionar las crisis ¿verdad? entonces también es un llamado de atención muy importante que toca no solo el tema de las y los migrantes sino que también otros temas estructurales que nos atañen a la sociedad y por otro lado decirte también que en el caso de Guatemala a partir de la firma de la paz nos quedamos muy aislados del contexto no solo de México y de Centroamérica sino el contexto de América Latina y creo que una de las grandes tareas es entender que es un capitalismo que nos afecta a todos y que debemos unirnos también porque sus políticas son imperialistas son generales le pediría a Andreita que me pudiera presentar Elizabeth tenemos para ti un reconocimiento por esta reflexión tan importante que nos diste sobre las condiciones laborales de las mujeres en el capitalismo México y Centroamérica y especialmente porque nos has dado una toda una cátedra de la vigencia del marxismo en las ciencias sociales también las teorías marxistas han sido muy atacadas en términos de que ya es obsoleto que no tienen una contribución que hacer en las ciencias sociales y estamos viendo que no que estos enfoques estructurales estos enfoques dialécticos y concretos son los que necesitamos así que entonces Elizabeth un reconocimiento con mucho afecto para ti como integrante del partido comunista de México marxista leninista por habernos expuesto este interesante tema y bueno también invitarte para que sigamos en comunicación para poder debatir algunos otros temas y poder vincularnos también con ustedes ya como movimiento social y como integrantes de una universidad que también esté en lucha así que muchas gracias muchas gracias a todas y todos los que se conectaron por Facebook a ustedes compañeras y compañeros y seguramente Elizabeth ya vamos a discutir la otra semana con la comunidad estudiantil esta plática y ya estaremos en comunicación así que un abrazo solidario compañera y muchas gracias muchas gracias Mario gracias José Domingo por habernos apoyado con la parte de los carteles la difusión y Andrea Monroy por supuesto que siempre está atenta a apoyarnos y a la administración que nos ha apoyado también con la divulgación de la de la de la actividad Elizabeth un abrazo muy solidario y muchas gracias muchas gracias a todas y todos hasta la próxima actividad ¿Puedo comentar algo? Por favor pues el agradecimiento es mutuo porque estos espacios son necesarios para compartir estas experiencias de trabajo estos análisis pero también queremos extenderles la invitación a eventos que se van a desarrollar para hermanar luchas particularmente para la comunidad estudiantil también para los profesores para los trabajadores para los contactos que ustedes vean fundamental que sea esta información bien recibida es del 28 al 31 de julio en Santo Domingo República Dominicana se va a realizar un encuentro de mujeres de México Centroamérica y el Caribe y se van a tocar 14 temas uno de ellos es la situación laboral pero también hay ejes temáticos sobre las necesidades y particularidades de las mujeres con gusto les podemos compartir la convocatoria los temas y los materiales que hasta ahora hay para que también nos puedan ustedes hacer llegar sus comentarios y en la medida de lo posible nos acompañemos en estas luchas en estos encuentros nos conozcamos y podamos unificar todos los esfuerzos que desde la academia pero también desde la calle estamos construyendo este evento es en ruta al tercer encuentro de mujeres de América Latina y el Caribe que se va a celebrar en Brasil y a Brasil en el año 2023 del 6 al 9 de julio y que también pues aprovecho el espacio para externarles la invitación puedan participar en los 14 talleres temáticos y en las diferentes alternativas que va a haber tanto de análisis como de talleres prácticos y lucha y por último para la comunidad estudiantil sobre todo porque el tema de la migración no es una cualidad nada más de nuestro continente sino también se expresa a nivel internacional tiene que ver con el campamento internacional de la juventud democrática antifascista y antiimperialista que se va a celebrar este año en Austria del 29 de julio al 7 de agosto para México pues es periodo vacacional desconozco si también haya esa posibilidad para ustedes pero es un espacio en donde se dan cita pues las juventudes que tienen el interés de interceder por las necesidades y sus luchas sus causas expresarlas así como también sus preocupaciones y construir una plataforma de lucha que trascienda los encuentros momentáneos a qué vamos a hacer de aquí a dos años qué vamos a hacer en todo este en todo este proceso que nos están afectando las políticas gubernamentales pero también el propio capitalismo entonces pues esas son las invitaciones les facilitamos la información las convocatorias los resolutivos de este último campamento que fue en México en la Universidad Chapingo en una universidad de carácter agrícola que es una universidad pues prestigiosa por la lucha combativa de la comunidad universitaria y pues nos gustaría que en la medida de sus posibilidades nos acompañen colaborando con sus comentarios sus análisis y también su participación un saludo y un abrazo fraterno a todos y aquí seguimos en la lucha gracias por el espacio y por los comentarios y dudas excelente y seguramente recibiremos tu información y la trasladaremos para poder participar te haremos llegar también tu reconocimiento y muchas gracias compañera un abrazo gracias a todas y todos gracias a todos gracias a todos